Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el estudio del libro Fe Razonable. Hablábamos de por qué es importante la apologética. Vamos a hablar un poco más en este primer capítulo del libro de Fe Razonable, donde hemos explorado esta breve introducción sobre el tema y de qué manera o cuál es el rol de la apologética. Ya lo hablamos en el podcast número 2. Si quisieras poder escucharlo, te recomiendo que visites el canal en YouTube o por medio de Anchor o diferentes medios que estoy poniendo como Spotify. Pues vamos a continuar. Platicábamos de la importancia de la apologética hoy en día y cómo a veces el cristianismo lo quiere rechazar cuando históricamente han existido grandes apologetas, donde hoy en día decimos, no, tú solo ora por ellos. Claro, debemos orar por ellos. Pero vamos a ver cómo la Escritura nos manda a ir más allá. ¿Por qué el hecho de despreciar el valor de la apologética con el argumento nadie viene a Cristo a través de argumentos, precisamente, es considerada una vista de corto alcance? Yo he escuchado a algunos pastores que admiro decir que nadie viene a Cristo a través de argumentos, nadie viene a Cristo a través de ganar un debate. Y esta manera de pensar es tener un corto alcance, una vista muy corta de lo que es la apologética y de la importancia de la argumentativa o de la argumentación. El valor de la apologética se extiende muchísimo más allá del contacto evangelístico inmediato. De hecho, puedes sembrar una duda, sembrar un razonamiento por medio de la apologética. Tú puedes platicar con una persona, la cual se presenta muy segura de sí misma, lo he visto, lo he vivido en el evangelismo uno a uno que hago en la calle. La persona se muestra muy segura, nada, según ella, nada preocupada. Pero en el fondo, Dios obra y el Espíritu Santo obra a través de los argumentos que presentas. La apologética se va a extender muchísimo más allá del contacto evangelístico inmediato, que además queremos que sea intelectualmente viable, como lo acabas de escuchar. El cristianismo tiene una filosofía súper robusta que a veces estamos desperdiciando. Algunos pueden decir, bueno, pero es que vivimos en una cultura postmoderna. Y tienes que moldearte. Además, es difícil mostrar la veracidad cristiana en esta cultura postmoderna, donde cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene sus razonamientos. Lo que es verdad para ti es mentira para mí. Creer de esa manera es una manera muy errónea de ver la apologética. En realidad, el postmodernismo, ya de una manera, como lo pudiera decir, una manera vivida, una manera práctica, el postmodernismo no existe. Es un diagnóstico erróneo sobre nuestra situación cultural. Y es un desastre potencial, además, el postmodernismo que viene. ¿Por qué? Bueno, los postmodernistas, no es mi intención definir el postmodernismo aquí, pero los postmodernistas van a rechazar los cánones tradicionales o lo que tu sentido común te dice, lo van a rechazar. Van a rechazar toda lógica, toda racionalidad. Y en un segundo término, terminan negando la verdad. Que para algunos filósofos la verdad no existe, la verdad solo es lo que se acerca más a la realidad. Y tomando tal vez esa definición, es lo que se acerca más a la verdad. Bueno, una cultura postmoderna es imposible. Vivir en una ciudad postmoderna sería totalmente imposible. Sería inevitable para todo ser humano. Por ejemplo, nadie es postmoderno en cuestiones médicas. Imagínate, un médico diciendo, bueno, pues tal vez lo que usted tiene mal, tal vez sus riñones no funcionan bien, pero... ¿Pero qué es un riñón? Vaya, lo que para usted es un riñón, pues para mí es el corazón, entonces le voy a extraer el corazón en vez de los riñones. Parece absurdo, ¿verdad? Porque de hecho lo es. Nadie es postmoderno en cuestiones médicas. Los textos, por ejemplo, la literatura tiene un significado objetivo. La gente, por ejemplo, tampoco es relativista en cuanto a la ingeniería. Yo estudié ingeniería y no puede ser relativo en cuanto al cálculo de resistencia de un material. No puede ser postmoderno en cuanto a eso. Porque implica vidas humanas y decir, bueno, pues para ti, ¿crees que aguanta 50 newtons? Bueno, pero yo no lo creo. ¿Por qué no lo crees? Pues no, no hice ningún cálculo, pero yo siento y yo percibo, yo me autopercibo como un ingeniero que cree que esa estructura va a soportar. Entre tantos otros ejemplos de la ingeniería que pudiera dar, nadie es postmoderno en cuanto a la ingeniería. ¿Qué decir? Las ciencias como un conjunto, las ciencias básicas. La ciencia tampoco es postmodernista en cuanto a eso. Tampoco lo es la tecnología. A la tecnología, a la ciencia no le interesa el postmodernismo. No, pudiéramos decir que sí somos relativistas y pluralistas en ética y religión. Pudiera aceptar eso. Bueno, ahí el postmodernismo pudiera decirse de, bueno, para ti eso está, para ti esa es la religión correcta, para mí no. La cuestión es que aún la moral no entraría en el postmodernismo. Por eso el cristianismo es el que se acerca más a lo que es la verdad en cuanto a esta cuestión de la moral, que no es subjetiva en ningún caso, que se tocará más adelante. El hecho de decir que el relativismo y ser pluralistas en ética y religión, eso no hace como tal al postmodernismo. O sea, decir, bueno, la política, la ética y la religión son pluralistas, son relativistas, la ética y la religión son relativistas, aún eso ni siquiera es postmodernismo. Eso sería positivismo. Perdón, eso es modernismo en el último de los casos. No sería postmodernismo. Por ejemplo, el positivismo y el verificacionismo, esto es lo que no puedes demostrar con tus cinco sentidos, va a ser cuestión de gusto. O sea, lo que no puedes validar con la realidad, termina siendo algo que es cuestión de gustos. Bueno, a mí me gusta esto, a ti te gusta aquello, y respeta mi derecho a que me guste eso. Claro, eso se debe respetar. En última instancia, lo que no podemos demostrar con los cinco sentidos, ya es cuestión de gusto, entonces. Ahora, entendiendo que no podemos vivir en un mundo postmodernista, por lo que ya se mencionó, entendamos también la cuestión de ¿a qué nivel me he involucrado yo? ¿A qué nivel te has involucrado tú con tu fe? Esa es la pregunta que tengo para ti. ¿Has dejado que el mundo moldee, que la cultura moldee tu cristianismo? Como ingeniero electromecánico, siempre me ha llamado la atención las leyes de la termodinámica, la entropía. Me gusta seguir encontrando que puedo amar a Dios también con mi mente, lo cual me parece extraordinariamente sorprendente. Jamás pensé que podía, cuando no me consideraba cristiano como tal, aunque creía en el Dios de los cristianos, como decimos coloquialmente, nunca había podido experimentar esa amar a Dios con toda mi mente. Tengo un canal en YouTube donde me gusta hacer evangelismo, apologética, me gusta hacer lo que se llama religiones comparadas. La pregunta es, ¿de qué manera te has involucrado tú con tu fe? ¿A qué nivel te has involucrado intelectualmente con tu fe? Hoy en día recibimos esta afirmación, ¿no? Como mencionaba al inicio, bueno, es que nadie viene a Dios por argumentos. Es muy común y voy a citar y voy a parafrasear un artículo de Chris Dupont que tiene bastante contenido apologético, bastantes cursos que te pueden ayudar. Puedes buscarlo en YouTube, Chris Dupont. Y voy a parafrasearlo porque estoy totalmente de acuerdo con él. Hoy en día, en el cristianismo en especial, algunas cosas, bueno, las voy a parafrasear que él dijo, algunas cosas que él no dijo, pero yo las estoy agregando, por ejemplo, para mí, justificarse con la frase Dios no necesita que lo defiendas, que obviamente no van a usar los ateos, sino paradójicamente los cristianos dicen hoy en día cuando alguien quiere estudiar apologética, cuando alguien hace apologética, dicen Dios no necesita que lo defiendas. Para mí eso denota una flojera espiritual de principio. Y es lo curioso, escucharlo en iglesias cristianas. Aún en líderes, cuando se menciona la palabra apologética, es como, ¿para qué? Dios nos mandó a predicar el Evangelio. No da ganar discusiones. Pero pensar de esta manera, estimado oyente, es un error. Es desconocer la historia de la iglesia, es ver nuestros personajes más icónicos como Pablo de Tarso. Todos vamos a estar de acuerdos en que Dios es todopoderoso, es creador del universo, que él crea todo a partir de la nada y él no necesita defensores. Creo que estaremos todos de acuerdo en eso. Imagínate, tratar de defender al Dios vivo y verdadero, eso es absurdo. En efecto, Dios no necesita que lo defiendas, pero las verdades del cristianismo sí necesitan ser defendidas. Y de hecho, la Biblia no te sugiere que defiendas el Evangelio. La Biblia no te sugiere que defiendas tu fe. La Biblia te demanda que defiendas el Evangelio y que defiendas tu fe. Algunos creen que es suficiente con preparar a la persona espiritualmente y que así podrán enfrentar toda oposición fuera de la iglesia. Pensar así también es un error. Claro, son necesarios los discipulados, cursos como navegantes, buenísimo, te lo recomiendo si lo puedes tomar alguna vez. Pero pensar que solo con eso nuestros jóvenes van a ir a la universidad, donde van a escuchar argumentos racionales, entre comillas, como la evolución, pensar que un estudio de discipulado los va a preparar para enfrentar la oposición allá afuera, es absurdo. Tan absurdo como en las sectas, cuando escucho que los estilos de Jehová, por ejemplo, no les gusta debatir, porque el hecho de decir, no, no quiero debatir, los hace sentirse un poco más espirituales que tú. ¿A eso queremos caer? Pensar de esta manera es ignorar lo que la Biblia dice, lo que todo el Evangelio dice, lo que Pablo nos manda, lo que Judas nos dice. La Biblia no sugiere que defiendas tu fe cristiana, la Biblia te demanda que lo hagas. No solo demanda de los que tienen el don de evangelismo, que ya he hablado en otros momentos, que el Evangelio, predicar el Evangelio, no solo es un don, sino que es un mandato a toda la iglesia. Pero digamos, bueno, yo no tengo el don de platicar o de conversar con la gente, discúlpame, pero la Biblia te demanda de que lo hagas. La Biblia demanda de eso, de todos los creyentes. Estamos viendo en Estudio de Varones el libro de Judas, Judas 3, donde nos estamos explorando versículo por versículo lo que Judas nos manda. Judas, que es una carta netamente espiritual, o sea, perdón, universal, es decir, para toda la iglesia, dirigida a los llamados y santificados en Dios. Déjame preguntarte, ¿tú eres llamado? Si crees en Cristo como tu Salvador, sí. ¿Eres santificado? Si crees en Cristo como tu Salvador, sí. Entonces, déjame decirte que Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe, como un soldado que defiende algo tan valioso que se le ha encomendado ardientemente por la fe. La palabra contender, epagonizomai, significa luchar vigorosamente. Entonces, ¿cómo nos dicen que solo hay que orar por la gente? Este verbo está acompañado de la palabra ardientemente. Ok, aquí el sentido es que debemos estar apasionados en extremo para hablar de la verdad de nuestra fe cristiana. ¿No te apasiona rescatar almas? ¿No te apasiona saber que esas personas van a un camino de perdición que se llama infierno y que no estás haciendo nada para sacarlos de ahí? Hablar de la fe, para hablar de la fe debemos poder conocerla primero muy bien. Y este es un problema en la iglesia. Ya desde aquí empezamos con un pie un poco no tan firme porque muchos a veces no conocen aún su fe. Por lo mismo no les da interés exponerla. Y harían bien en no exponerla si no conocen su fe. A mí me causa vergüenza ajena ver a estos cantantes cristianos que se autodenominan pastores según ellos defendiendo la fe y haciendo un ridículo tremendo. El contexto de Judas es muy claro. Este libro tan pequeño habla acerca de los falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia para destruirla. Niegan a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas está afirmando que es necesario que los cristianos se opongan a esas falsas doctrinas. Un rechazo total a esas falsas doctrinas. Segunda de Timoteo 2.23-26 que algunos usan como bastón. Porque Judas, perdón, según Timoteo nos dice que no discutamos sobre cosas necias y solo se quedan con la parte que Dios no quiere que discutamos. Dice de cosas necias. Y continúa el pasaje y dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Judas no te está diciendo que nunca debas entrar en esta argumentativa con alguien. Dice que incluso debes corregir a los que se oponen. Corregirlos con mansedumbre para que conozcan la verdad y se arrepientan. Si el motivo de discutir si lo que te motiva a discutir es ganar una discusión mejor no salgas a argumentar. Pero si tu motivo es que estas personas conozcan la verdad y se arrepientan ¿no es esto defender la verdad del Evangelio? ¿No es esto lo que hizo Pablo? ¿Que las personas conozcan la verdad y se arrepientan? ¿Acaso esto no es defender la verdad del Evangelio? Colosenses 4, 5, 6 habla de cómo debemos estar dispuestos a responder. Fíjate. Cómo debemos estar dispuestos a responder a los de afuera. Y la palabra responder apocrinomai se refiere a una buena respuesta a una pregunta. No es sólo responder por responder sino dar una buena respuesta a esa persona. Te pregunto ¿esto no es defender la verdad del Evangelio? Lo que nos dice Colosenses. Primera de Pedro 3, 15 que ha sido mi versículo favorito procura con diligencia perdón, es el segundo de Timoteo presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Buscamos no tener de qué avergonzarnos. Pero Primera de Pedro 3, 15 nos dice que respondamos a todo aquel que nos demande razón de la fe que hay en nosotros. Que respondamos. Dios demanda de ti que des una respuesta a esas personas que preguntan acerca de tu fe. Que debemos estar siempre preparados o dispuestos a presentar defensa a todo aquel a todo aquel testigo de Jehová ateo, mormón a todo aquel que nos pida una razón de la fe y de la esperanza que tenemos. Huir de una persona que te cuestiona estimado oyente no es y no se parece en nada a lo que el Evangelio y los apóstoles nos demandan. La palabra defensa o sea, apología significa presentar una defensa verbal o un discurso de defensa y lo hizo Pablo lo hizo Pedro esto es un contexto jurídico o sea, un juicio pregunto yo ¿esto no es defender la verdad del Evangelio? Hechos 17 28 al 27 Hechos 18 27 al 28 nos dice que Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos de manera vigorosa ¿a qué se te ocurre esto? ¿qué viene a tu mente cuando escuchas de manera vigorosa? La defensa de Apolos dio mucho ánimo a los cristianos de ahí y cómo no si ver a un William Lane Craig hablar con un científico con un ateo y responder de una manera tan segura que los deja en silencio no trae gozo y decir ¡guau! la fe en la que he creído el Señor la está respaldando y da argumentos científicos históricos geográficos la palabra refutar diakatelencomai significa literalmente convencer imagínate refutar es convencer y algunos super espirituales dirán no esa es obra del Espíritu Santo y claro el Espíritu Santo es el que convence pero a ti te demanda que refutes con argumentos que trates de convencerlos imagínate que trates de convencerlos obviamente confiando en el Espíritu Santo pero también con el uso de la apologética o sea confrontarlos poderosamente pregunto yo ¿no es esto defender la verdad del Evangelio? 2 Corintios 15 dice que derribes los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo donde algunos me dicen no deja a los testigos de Jehová en paz se hacen los super espirituales y me dicen que eso está mal que no debo exponer sus falsas enseñanzas que a los mormones no los busque que no acepte sus invitaciones que no converse con ellos que no haya este cruce de pensamientos que a los ateos hay que vivir una vida digna del Evangelio y que ellos se van a convertir disculpa derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios ¿no es acaso defender el Evangelio? como ya mencionaba estoy de acuerdo en que Dios no necesita que lo defiendas estimado oyente Dios es Dios Él está en su trono Él puede defenderse solo pero decir y usar como argumento Dios no necesita que nos defienda para dormirnos en nuestros laureles y no estudiar diligentemente para compartir el Evangelio y hablar contra todo argumento que se levanta contra Dios es una muy pobre es una ilusa e ignorante caracterización de lo que Dios nos pide Dios no necesita que lo defendamos pero si demanda de todos y de cada uno de nosotros que defendamos el Evangelio Dios te bendiga Cristiano Imprudente y gracias por escuchar y compartir este podcast